...mirarnos. Bueno, no estaban exactamente solos, ¿sabes? Sí, ¿y qué íbamos a hacer? ¿Mantar a Mufasa? Precisamente. Ya sé que no sois muy despiertos, no podéis ratonar el sinerror. Oíd mi canción muy atentos, no habrá un momento mejor. Tenéis el instinto atrofiado, no oléis a carroña real. Os hablo de un rey condenado, si falláis será vuestro final. Preparad vuestro olfato de hiena, pronto habrá novedades aquí. Se acaba una era, la nueva os espera. ¿Y qué papeles el nuestro? Oíd al maestro, ya sé que soy odioso, más soy generoso, y yo siempre devuelvo un favor. ¡En justicia ya soy todo un león! ¡Pero no! ¿Estamos preparados? ¿Estaremos preparados? ¿Para qué? ¿Para la muerte del rey? ¿Está enfermo? No es idiota, le mataremos, y así mataremos. ¿Esta idea aquí necesita rey? ¡No, rey, no, rey! ¡Idiotas! ¡Sí habrá un rey! ¿Me has dicho? ¡Yo seré el rey! ¡Apoyadme y jamás volveréis a pasar hambre! ¡Sí! ¡No, rey, no, rey! ¡No, rey, no, rey! ¡No, rey, no, rey! ¡No, rey, no, rey! Que todos los que vuelves siempre se pasamos, ¡No, rey, no, rey, no! Cuidado un pequeño detalle, sed fieles o será peor. Tenéis un futuro dorado, si no olvidáis quién manda ahí. Más quiero que queden llorados, ¡No haréis un bocado sin mí! Preparad vuestro golpe de estado, preparad vuestro risa borrada, serpeticulosos y muy cautelosos, seréis mi venganza, mi gran esperanza, un rey absoluto, amado y astuto, de mi dobloridioso y alado. Ese trono es mi gran ambición. ¡Preparad vos! Ese trono es su gran ambición. ¡Preparad vos! ¡Suscríbete al canal!